Bien al agua Estoy quemando los pollos Con la madre de mis hijos Estoy quemando los pollos Con la madre de mis hijos Porque esta prueba conmigo Me tienes lo viendo solo Porque esta prueba conmigo Me tienes lo viendo solo Y fue porque le dijeron Que yo tengo otra mujer O sea que no creo Y fue porque le dijeron Que yo tengo otra mujer Y como se pone a creer Y son puertos callejero Y como se pone a creer Y son puertos callejero Y ya sabes que hay personas Que gozan con los problemas De los demás No debes parar de bola Lo que diga Sea mentira o sea verdad Y ya sabes que hay personas Que gozan con los problemas De los demás No debes parar de bola Lo que diga Sea mentira o sea verdad Porque nunca vas a encontrar Lo solito Matilde Y Juan Siempre tienes que compartir Aunque a ti te toque mal Siempre tienes que compartir Aunque a ti te toque mal Siendo un haben Y ya sabes que no te toque mal Yo soy yo Y ya sabes que no te toque mal No te que te toque mal No te que toque mal Que te toque mal Lo que a ti te toque mal O sea verdad ¡Repítelo, amigo! ¡Repítelo! Tus canciones y videos favoritos están aquí en tu canal Alveiro Palmada y Cibernet.com Folclorista de corazón Voy a esperar todas las noches pa' besírme conmigo Voy a esperar todas las noches pa' besírme conmigo O si no me cuervo noche y cogeré mi camino O si no me cuervo noche y cogeré mi camino Porque ella ya está cansado Vivir esta situación Porque ella ya está cansado Vivir esta situación Ella durmió en el colchón Yo en el mar que apartado Ella durmió en el colchón Yo en el mar que apartado Y ya saben que hay personas que gozan Con los problemas de los demás No debes parar de bala Lo que diga sea mentira o sea verdad Ella sabe que hay personas que gozan Con los problemas de los demás No debes parar de bala Lo que diga sea mentira o sea verdad Porque nunca vas a encontrar Uno solito como a ti Siempre tienes que compartir Aunque a ti te toque más Siempre tienes que compartir Aunque a ti te toque más Allá viene amaneciendo Y yo me tengo que ir No se preocupen ustedes Que yo aquí vuelvo a venir No se preocupen ustedes Que yo aquí vuelvo a venir Ay que gente tan decente Ay la que yo he visto hoy Ay que gente tan decente Ay la que yo he visto hoy Quiero que tengan presente Que contra el gusto me voy Quiero que tengan presente Quiero que tengan presente Que contra el gusto me voy Ya viene la mañanita De eso no le quede duda Con tanta mujer bonita No me consiguió ni una Con tanta mujer bonita No me consiguió ni una No digo como ni cuando Y esto le voy a explicar Ay hombre Ay morenalita caramba No digo como ni cuando Y esto le voy a explicar Si me dan un fuerte aplauso Yo le canto otra más Ese aplauso es fuerte Si me dan un fuerte aplauso Yo le canto otra más Oiga compadre Gracias de Valderrama mi hermano Bueno se la ganaron Gracias, gracias mi hermano Soy Erika Valderrama Bonita, bonita, bonita Ay, ay, ay Ay